En el campo un sapucán se escucha de vez en cuando y entre las ramas del monte el grito se va enredando se siente el repiquetear de la chabrima ubicada y un celaje de alborada siembra de sombra el lugar llegando la nochecita ya de vuelta lationada junto al bubón es la cita y ameniza la reunión el llanto del acordeón de una guitarra templada vieja acordeón azachero allá por los quebrachales entre sus dedos cañosos hermosa armonía sale pulsando tus teclas viejas el sufrido chamamé alegra al hombre del monte en su triste padecer llegando la nochecita ya de vuelta lationada junto al bubón es la cita y ameniza la reunión el llanto del acordeón de una guitarra templada